Hola amigos estamos acabando un nuevo video para el canal hoy voy a estar grabando un vídeo que yo vi de willy rex hablando que por acá hay una construcción y dicen si ustedes rompen hay un hay algo misterioso entonces y dos a que a ver no vamos a tirar vamos a marcar es por acá por lo menos o sea es como una mini construcción no no sé cuántos días comenzó ahí esa misma construcción que están viendo en pantalla no es a la que vamos a ir eso ahí esto es como una construcción digamos y como ese mismo lugar casi nadie lo puede saber y ya empezamos con un loot tremendo bueno sin avisar ustedes todos los chicos que estén jugando al fornay caigan en en este lugar es increíble ya la primera vez que caigo ya algo legendario me toca sea el mejor loot de fornay hasta un paracaídas me dan es tremendo rompamos esto bueno voy a agarrar estas pilas solita a ver dónde es lo roto o sea es como bueno si para avisarles que ya estoy en yo en un grupo y lo silencié no así puedo grabar tranquilamente bueno a ver o sea probablemente me parece que arriba de eso estaba y los sacados es esa misma construcción que puede ser que en días salga una actualización sobre eso o sea que ya pues que o sea que haya algo nuevo en esa ciudad y cosas bueno nada más era para avisarles eso no es que voy a grabar un vídeo así normal bueno espero que les haya gustado la la notificación ah y que si también ha salido esta trampa ah y que si también ha salido esta trampa de ardo venedoso todavía yo no la he probado pero puede ser que sea bueno ahora si espero que les haya gustado la notificación la notificación la notificación